Reini o Reini, porque me cambiaron el nombre hace muchos años. El proyecto surgió de una especie de homenaje que yo le estaba haciendo a la pequeñona. Es la mirada de un barrio construido por inmigrantes desde la visión de un inmigrante. Duermo, pienso, sueño todo el tiempo en fotografía. Eso a veces soy yo.